Y esta que les vamos a mostrar es una buena noticia para los habitantes del sur de Bogotá. A partir de hoy, el Hospital San Blas estrena camas para la atención de urgencias. En vivo vamos con Jennifer Montoya. ¿Cuántas camas se exponen precisamente al servicio de la gente en este hospital? Jennifer, buenos días. Buenos días, Juan Diego. Pues miren, la Secretaría Distrital de Salud quiere vencer aquel dicho de que no hay cama para tanta gente. Y así como usted lo dice, 36 camas en total están siendo habilitadas hoy aquí en el Hospital San Blas. 12 de ellas para urgencias psiquiátricas. A mi lado se encuentra el nuevo Secretario de Salud Distrital, el señor Aldo Enrique Cadena. Que nos cuenta un poco, doctor, hace más o menos un mes la personería habló sobre un déficit del 47% de camas hospitalarias. ¿Cuántas camas más harán falta para mejorar este reporte? La Bogotá humana está descongestionando las urgencias y está humanizando el servicio. En este sentido vamos a duplicar el número de camas que tenemos hoy en Bogotá. En Bogotá tenemos hoy en urgencias 312 camas. Vamos en los próximos cuatro meses, tres meses a llevar las 400 camas. Hoy estamos entregándole aquí a los bogotanos y aquí en el Hospital San Blas 36 camas. 12 de urgencias psiquiátricas y 24 más para adultos. En una segunda etapa estamos entregando 20 camas más aquí para este hospital. Y estamos ampliando todos los servicios en todo el distrito. Estamos ampliando los servicios de urgencia e incluyendo más camas, más camillas y muchos más implementos que se necesitan para un buen servicio a la comunidad. Rápidamente, secretario. En otros aspectos como medicamentos vencidos y déficit de médicos, ¿también se está trabajando? En lo que corresponde a médicos, nosotros hemos planteado a los señores gerentes que lo que necesiten, nosotros estamos dispuestos a colaborarles en ello. Lo que corresponde ya a medicamentos, el médico simplemente formula la EPS, puede negar, puede no entregar el medicamento. Muchas gracias, secretario. Pues así es, desde el Hospital San Blas también tenemos que decir que más camas serán habilitadas y que otros hospitales también serán beneficiados como el Hospital de Kennedy, el Hospital Santa Clara y el Hospital La Victoria. Desde el Hospital San Blas, Jennifer Montoya, Noticias Caracol.